Ayer el diputado opositor Luis Callejas fue elegido por la Coalición Nacional por la Democracia como candidato presidencial para competir en las elecciones generales previstas para noviembre. Para hablarnos de esta candidatura y de la participación de la oposición en las elecciones presidenciales están hoy con nosotros Callejas y Ana Margarita Vigil, presidenta nacional del MRS. Muchas gracias diputado, muchas gracias Ana Margarita por estar con nosotros. Ustedes dijeron que ha sido una elección de consenso. Explícanos por favor Margarita, ¿cómo tomaron esta decisión? ¿Cómo termina siendo el diputado Callejas candidato de la oposición? Bueno, ya llevamos varias semanas trabajando entre nosotros. ¿Quién podía ser la persona indicada para ser el candidato a la presidencia para estas elecciones? Ya habíamos hecho un proceso inicial que incluía la candidatura de don Fabio Gadea pero habían otras candidaturas dentro de la coalición, candidaturas sumamente interesantes. Estaba la candidatura de Luis Callejas, está la candidatura de Saturnino Cerrato y la candidatura de Wendy Puertos. Eventualmente las distintas fuerzas que conformaban la coalición decidimos apoyar la candidatura de Luis Callejas y algunos de los precandidatos habían ya renunciado o habían dicho que se someterían a la voluntad de las distintas fuerzas. En el caso específico del MRS tuvimos un espacio para conversar con la Junta Directiva del MRS hace ya varias semanas para decidir que apoyaríamos la candidatura de Callejas. Lo mismo seguramente se hizo a lo interno de las distintas fuerzas de la coalición. Entonces ya realmente había bastante consenso desde hace varios días. Pero ustedes habían mencionado hace varios meses de que la elección del candidato sería a través de elecciones primarias. ¿Por qué suspendieron este procedimiento? ¿Por qué no se realizaron primarias? El reglamento de la coalición es claro desde el inicio. Dice que se va a priorizar el consenso entre las fuerzas para la selección del candidato y de no haber consenso habría un proceso de elección cuyo colegio electoral serían los candidatos a diputados. Como logramos el consenso no hubo necesidad de pasar a la siguiente alternativa. Ahora la pelota, por decirlo así, está en la cancha del diputado Callejas. ¿Está preparado para una candidatura presidencial? Obviamente nos hemos venido preparando por los últimos 35 años para esta contienda y pues mi vida en política tanto a inicios de los 80 como posteriormente ya del 2006 en adelante he estado en la política y la mayoría de los que conformamos la coalición nacional por la democracia me conocen. ¿Y quién será el candidato a la vicepresidencia? Por eso la coalición va a presentar una terna, tengo entendido, porque yo no soy representante dentro de la coalición. La coalición presentará una terna en la cual sí voy a participar yo y todavía pues no ha presentado la terna. ¿Todavía no se barajan nombres? Todavía no se barajan nombres. ¿Ana Margarita? No se barajan nombres oficialmente. Porque hace una semana vimos en las redes sociales una postulación tuya también como candidata. ¿Te estarías interesada en ocupar ese puesto como candidata a la vicepresidencia con el diputado Calleja? No he tenido ninguna postulación oficial. El MRS tiene que tomar la decisión de qué hacer frente a esta nueva coyuntura, que es decidir sobre la vicepresidencia. Lo que nosotros hemos priorizado en la vicepresidencia fue lo mismo que priorizamos para la presidencia. Nosotros queremos una fórmula de consenso que represente la diversidad del país, que sea una fórmula que pueda generar esperanza en la población y que represente los ideales y los objetivos que como coalición nosotros nos proponemos. Y ahí estaríamos dispuestos a apoyar a cualquier persona que cumpla esas características, aunque no sea parte del MRS. Por supuesto, dentro del MRS hay personas que podrían llenar ese espacio también, pero ese no va a ser un requisito sine qua non en este proceso. Nosotros estamos convencidos de que la victoria está con nosotros, que podemos ganar las elecciones en noviembre. Ya tenemos un buen candidato a la presidencia. Ahora la meta está en conseguir ese equilibrio con la vicepresidencia. Más adelante vamos a hablar del tema de la candidatura presidencial del diputado, pero ¿qué pasa ahora con los diputados? Ustedes habían hablado de una lista, en este programa también Ana Margarita habían mencionado esa lista. Esta lista, valga la redundancia, la lista de los diputados y cuándo se presentaría. El calendario electoral que fue enviado el día viernes a los diferentes partidos políticos estipula que para el 28 de julio es la inscripción de candidatos. Nosotros tenemos un proceso de selección de precandidatos a diputados, tanto nacionales, departamentales y del Parlacén, desde hace varios meses. No es nuevo. Ya prácticamente por parte del Partido Liberal Independiente está casi en 100% ese listado y también muchos en la coalición. Todavía faltan algunos detalles en Boaco, había algo que tenía que resolverse, pero en la mayoría de los departamentos ya es una situación que se ha resuelto. Obviamente, como te digo, hasta el 28 de julio es la inscripción de candidatos, tanto de la presidencia como a diputados de las diferentes áreas y circunscripciones. Nosotros creemos que no tenemos ningún problema en ese aspecto y va a continuar la coalición trabajando para fortalecer todas las áreas geográficas del país donde necesitamos fortalecerlo. Ana Margarita, el Consejo Supremo Electoral ya publicó en la Gaceta, el Diario Oficial, tanto la convocatoria que se hizo a las elecciones como el calendario electoral y no se tomaron en cuenta las propuestas que ustedes hicieron como oposición. ¿Cómo valoran el hecho de que el Consejo Supremo Electoral no incluya en su calendario, en el calendario oficial, las propuestas que ustedes presentaron, que la oposición en general presentó? Es interesante porque ya esperábamos que no las incluyera. De hecho, si vos tenés un proyecto de calendario que te lo dan el viernes, vos tenés que presentar tus observaciones el lunes y a las 8 de la mañana del martes ya está el calendario oficial, era de sentido común que no las querían incorporar. Sin embargo, tuvieron que incorporar una mención diciendo claramente que habían fechas que no estaban en el calendario electoral, pero que como estaban en la ley electoral, porque estaban en la ley electoral, no era necesario incluir, refiriéndose de manera específica al tema de la observación y de la reglamentación, lo que abre la puerta a lo que nosotros ya sabíamos. Daniel Ortega está en un momento de defensiva. Este proceso de convocar a las elecciones con tan poco tiempo, antes del día de las votaciones, el hecho de que ponga tantas trabas a los partidos, de que esté poniendo trabas específicas, queriendo poner trabas específicas al PRI, que es la casilla de la coalición, son ejemplos de este comportamiento a la defensiva. Y sin embargo, tuvieron que poner en la gaceta que esa información estaba en la ley electoral, haciendo ver que está abierto el tema de la observación nacional e internacional. Y esto es muy interesante porque nos llama a redoblar esfuerzos para presionar, para conseguir esa observación nacional e internacional de cara a las elecciones de noviembre. Hasta ahora no ha habido una convocatoria, una invitación a organizaciones internacionales como la Unión Europea o la OEA de parte del gobierno para que organice una misión de observación. Todavía no lo han hecho. Se nota que el gobierno tiene que invitar a través de cancillería. Estas organizaciones han dicho sí que por lo menos necesitarían un periodo de seis meses para poder organizar una misión que valga la pena, pues, de observación. Obviamente, aquellas organizaciones que se consideran serias y que hacen observación electoral y no turismo electoral requieren de al menos seis meses de anticipación para poder ejercer esa función. Estoy hablando de OEA, estoy hablando de Unión Europea, estoy hablando del Centro Cárter y otras organizaciones que hacen observación electoral y no turismo electoral como es el que hemos visto en el pasado. Obviamente, el calendario electoral fue enviado el viernes al partido, lo que nos llamó mucho la atención a través de los medios, porque no se nos informó a nosotros como partido de que también habían enviado invitación a participar en las objeciones al calendario electoral y me imagino que en el resto de actividades del calendario electoral a personas ajenas al Partido Liberal Independiente y que no tienen la representación legal como lo hicieron. Al igual que también a Moisés Hassan le enviaron una invitación y se le enviaron otra a Mario Valenti. Entonces, eso trae confusión y deja entrever que hay problemas en el Consejo Supremo Electoral o en el partido de gobierno que quieren formar una discusión donde no hay. Nosotros tenemos las certificaciones donde se reconoce la representación legal de nuestro presidente, Eduardo Montialegre Rivas, y también se reconoció la representación legal del doctor Indalecio Rodríguez Alaniz. Magrita, ustedes deciden participar en este proceso electoral con los dados cargados, como hemos visto, ustedes mismos han dicho todos los problemas que existen dentro del sistema electoral, pero aún así corren. ¿Vale la pena participar en el proceso? Estamos convencidos de que necesitamos terminar, lograr una Nicaragua para todos y un gobierno para todos, y para eso necesitamos elecciones limpias en noviembre. Para tener elecciones limpias necesitamos seguir luchando porque hayan cambios en ese sistema electoral, porque aquí hay observación, inclusive, si no es con los seis meses de anticipación, es vital la observación nacional e internacional, y eso es lo que nosotros estamos pidiendo en el lobby internacional que estamos haciendo, pero también la conformación de una alternativa esperanzadora, y también estamos trabajando, para eso es nuestra misión y nuestra obligación como nicaragüenses generar una opción cívica de salida a la crisis nacional. Nosotros necesitamos recuperar el derecho de los nicaragüenses a elegir y de que nuestro voto se cuente para poder tener un gobierno que responda a las necesidades de la gente. No nos toca otra, tenemos que hacerlo, y podemos hacerlo. La coyuntura internacional y la coyuntura nacional son favorables, y por eso Daniel Ortega está haciendo eso con el calendario electoral, y por eso todavía no convocan a los observadores, y por eso hacen estas tretas con el pli, es claro. Pero si la población no tiene garantía de que su voto, al final el voto que emiten el día de la elección, se va a contar como tal, ¿cómo se están preparando ustedes, al menos para denunciar las posibles irregularidades que se den el día de la elección? Nosotros venimos preparándonos ya desde hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un tendido electoral que consta de 75 mil personas, de los cuales van a hacer el trabajo en el territorio para tener esa información que tanto requerimos al final de la elección. Nosotros nos estamos preparando. Obviamente nos dificultan el trabajo con estas situaciones, nos dificultan el trabajo. Y sí que vamos a ir a estas elecciones, porque nosotros, tanto en la coalición nacional por la democracia, como en el partido liberal independiente, nos negamos a creer que la única opción de este país es una opción no cívica. Yo creo que eso no podemos ni tenemos el derecho de llevar a este país a una confrontación. Creo que los problemas de Nicaragua se resuelven a través de la vía cívica y no de otra vía. Ana Margarita, ¿cuáles crees que son las cualidades que tiene el ahora candidato Callejas para poder competir con el presidente Ortega y según usted, de ganarle? Mira, yo te voy a decir algo. Lo que a mí más me gusta de Luis Callejas es que es sincero, es una persona transparente y eso es lo que nosotros necesitamos en Nicaragua. Alguien que nos hable con la verdad, no con las mentiras. Es una persona que escucha. Eso es lo que necesitamos en Nicaragua. Alguien que pueda generar consensos. En un país de tanta polarización, nosotros necesitamos una alternativa que gobierne para todos los nicaragüenses, para liberales, para independientes, para sandinistas, para incluso gente vinculada al frente sandinista hoy día. Una persona que pueda escuchar todas las opiniones y yo, nuestra experiencia como MRS y quiero decirle aquí no dejar de decirla, en un periodo de la vida legislativa del MRS hace algunos años, Luis Callejas se ofreció para apoyarnos en la bancada del MRS antes de que fuéramos coalición. Esa experiencia nos ayudó a conocerlo a fondo, a conocer su forma de pensar, su programa, su vocación social y eso obviamente facilitó mucho el hecho de que cuando su nombre saliera hubiera bastante consenso en el MRS para apoyarlo. Quiero decirte que para mí es un honor tener a alguien valiente como candidato que no tiene miedo a decir las cosas y no tiene miedo a las consecuencias y quiero reconocer el valor de Luis en los años 80 que se quedó en este país como médico apoyando a salvar vidas en el conflicto armado y yo creo que eso es algo que se reconoce estés donde hubieras estado, donde hubieras estado en el conflicto, una persona que está ahí para salvar vidas y que arriesga su pellejo por otros nicaragüenses. Entonces yo creo que él engloba una serie de características que son las que nosotros andamos buscando para Nicaragua, pero Luis no va a estar solo, esta no es una campaña solamente para la presidencia, esta es una campaña de dos años que incluye ganar el Ejecutivo, ganar la mayoría legislativa y ganar el próximo año las alcaldías de este país. Pero estamos en un contexto muy difícil, estábamos hablando de dados cargados, estamos en una situación altísima de polarización en el país, también una situación económica que se puede trastornar difícil con lo que está pasando con la cooperación venezolana. ¿Qué cualidades tiene Luis Callejas para poder hacer frente a toda esta situación complicada que sufre Nicaragua? El mayor problema que tiene Nicaragua es que hemos tenido gobiernos que no demuestran esa honestidad. Nicaragua no es un país pobre, Nicaragua es un país empobrecido y siempre lo determinan las mismas circunstancias. Nicaragua tiene capacidad para que se invierta en el país y se generen los empleos, que lo que urge en este país son empleos. Y vos lo ves que la inversión es tímida en Nicaragua porque le tienen miedo. ¿Y cuál es su propuesta como candidato? Mi propuesta como candidato es honestidad y transparencia para este pueblo. Seguridad. Aquí el mayor problema que tenemos nosotros los nicaragüenses, todos los nicaragüenses, es falta de seguridad jurídica. Y eso es elemental en un Estado de Derecho para que funcione y que funcione la inversión y la generación de empleos y con ello la generación de riqueza. Pero para un ciudadano que está viviendo el día a día, para un ciudadano que dice bueno, a mí el comandante Daniel Ortega es el que me ayudó porque me dio una lámina de zinc o el comandante Ortega es el que me ayudó porque me dio una gallina o el comandante Ortega es el que me ayudó porque me dio una vaca y yo no sé qué es Estado de Derecho, no lo entiendo. ¿Cómo convencer a esa gente de que Calleja es el candidato por el que deben de votar? Bueno, mira, una situación y me lo está poniendo el pueblo nicaragüense es inteligente. No importa que sea campesino y que se vea en una situación en este momento de inmediatez, pero es inteligente. Tenemos 10 años de promesa, 10 años de lámina de zinc y ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues están quitando la lámina de zinc para poder comer. No resuelven las láminas de zinc. En este país si no nos ponemos todos los nicaragüenses y cuando te digo de todo es de diversidad incluye también a miembros del Frente Sandinista incluye que tenemos que sentarnos y ver cómo vamos a resolver los problemas de fondo de este país para permitir que este país genere la riqueza que necesita su pueblo. Láminas de zinc no es riqueza. No se come. Bueno, solucionan un problema inmediato de la población. Creo que un debate que la coalición ha tenido y que se va a profundizar en este periodo pero que tenemos desde el 2011 porque nosotros ya teníamos un plan de gobierno y un programa que fue creado participativamente para la campaña del 2011 y es el que hemos mantenido en este periodo y con el cual han trabajado de hecho los diputados, los proyectos de ley que se han presentado. Es un programa que incluye la importancia de la institucionalidad pero es institucionalidad que sirve para generar oportunidades y desarrollos en el país. Es una institucionalidad que te garantiza a vos la posibilidad de saber que las reglas del juego son claras para poder invertir pero necesitas las oportunidades que son el crédito con el que vas a poder invertir. La educación que te va a dar las herramientas para que puedas invertir sabiamente y trabajar sabiamente. Y la infraestructura en el país que tiene que ser además una infraestructura amigable con el ambiente y que garantice un desarrollo del país desde las comunidades que sea un desarrollo verde. Creo que esa es parte de la discusión y los ejes de trabajo que estamos haciendo ahorita. Es como la institucionalidad no es algo en el aire. La institucionalidad es algo que te sirve y tenemos que enfocarnos en eso en generar las oportunidades y el progreso en el país para que Nicaragua salga adelante. Pero mientras eso pasa hay un montón de personas en este país que no pueden acceder a esas oportunidades incluso si las pusieras porque están en extrema pobreza porque viven en la zona más recóndida del país o porque son de grupos marginados y esas personas necesitan ayuda solidaria verdaderamente solidaria que pasa porque en efecto la lámina de SIM llegue a quien debe de llegar no al amigo del CPC que sean programas sociales que en efecto garanticen llegar a las personas que los necesitan. Todas las encuestas te dicen que los programas sociales hoy día son insuficientes, son pocos y no llegan a quienes deben de llegar. Nosotros tenemos un compromiso como te digo, de trabajar para que mientras las oportunidades a largo plazo en este país se desarrollen puedan haber soluciones a corto plazo pero no podemos permitir que las soluciones a corto plazo sean la única meta de un país. Bueno, las encuestas también dicen y todas lo señalan que el presidente Ortega tiene una popularidad y una aceptación de su gestión más allá del 60%. ¿Cómo va a ser Luis Callejas ahora candidato para atraer el voto de la gente? Para que la gente se sienta identificado con esta candidatura y diga, bueno, esta es la persona política a la que yo confío en la que le voy a dar mi voto. Mira, en este momento nosotros ya estamos trabajando salimos de gira para dar es siempre difícil sobre todo cuando vas a iniciar una campaña y poner en la vista pública un nombre es bien difícil y cuesta, nosotros ya estamos trabajando en eso yo creo que tengo todas las capacidades para realizar eso ofrecer nuestro programa de gobierno con salidas viables para este pueblo en la cual el autoritarismo no es parte de nuestro programa de gobierno sino que un país en libertad con desarrollo para todos los nicaragüenses. Pero, como te digo es, en este momento el día de ayer fui nombrado candidato de la coalición nacional por la democracia a la presidencia de la república solo son 24 horas comenzamos el trabajo inmediatamente después de esa información y seguimos trabajando. Y tenga la seguridad diputado que de este programa y de confidencial también lo vamos a estar siguiendo muy de cerca su comportamiento como candidato presidencial. A mí me parece muy bueno que Luis se enfoque en lo que él va a hacer pero yo quiero decirte algo en relación a Daniel Ortega si en efecto tuviera el 70% de voluntad de voto o de simpatía no tendría por qué robarse las elecciones y habría ya convocado a la observación nacional e internacional y habrían convocado elecciones hace 6 meses y aquí todo sería transparente. Es clarísimo que aquí hay un desgaste real incluso dentro de la base del frente sandinista que los tiene preocupados pero sobre todo y el principal bloque nicaragüense y lo pueden decir nuestros nuestros teleaudientes ahorita es el bloque de las personas que no se vinculan a ningún partido político que son nicaragüenses que quieren una Nicaragua mejor y a ellos es a los que vamos a llegar por sobre todo sin olvidar al resto de personas. ¿Qué pasa con el tema pendiente por ejemplo en la Corte Suprema de Justicia relacionado a la personería? Ya hacíamos mención hace poco en el programa sobre este tema es decir si no hay un fallo favorable ¿cuál es la opción? ¿han pensado en otra casilla? ¿han pensado en otra bandera política? Mira nosotros ya tenemos 8 años de vivir esto y la única intención del frente sandinista del partido frente sandinista del gobierno de Daniel Ortega es entorpecer nuestras actividades nosotros somos nosotros somos el único partido y ahora dentro de la coalición que hacemos oposición en este país somos los únicos ¿qué opción tienen? si al final hay un fallo con personalidad jurídica nosotros tenemos la representación tenemos las certificaciones no no van a tocar esa representación legal porque quiero decirte que no es la personería jurídica la que está en juego lo que quieren es la representación legal obviamente nosotros estamos seguros que eso no va a ocurrir somos el único partido haciendo oposición y ahora una coalición nacional por la democracia haciendo oposición y somos los únicos que lo estamos haciendo Diputado hace una semana se dio una controversia en relación a usted cuando presentó unas imágenes en las que mencionaba que eran imágenes relacionadas a una masacre producida por el ejército supuestamente en la comunidad de Iapa ahora después se supo que en realidad las imágenes existían pero se trataba de otro incidente de carácter religioso que pasó en esa comunidad ¿cree que eso lo debilita a usted este inicio en la candidatura? Mira yo la semana pasada dije que yo prefiero equivocarme que a quedarme callado ante la situación las fotos no eran de los hechos que estaban ocurriendo en abril pero los muertos sí la foto no pero los muertos sí sí hay combates en la zona sí hay rearmados en la zona sí hay delincuentes en la zona ¿quién le suministró la foto? ¿era una persona de confianza y usted del partido? me llegó a mi teléfono a través de facebook con una nota y cuando yo estuve en Ayapal se me había dado la información de que había habido un combate yo dije un combate ustedes dicen que es emboscada y que habían muerto seis personas ¿y qué falló aquí? ¿por qué no hubo un trabajo para corroborar esta información de parte suya como candidato opositor estamos hablando de una acusación muy grave y también de parte de sus asesores como miembro del partido como te digo yo ya lo dije esas fotos me llegaron yo las distribuí y acepto la responsabilidad debí de haber profundizado más en la situación ¿quién le envió las fotos sí diputado? me llegó a mi teléfono ¿de parte de quién? me llegó a mi teléfono es decir ¿en una persona de su confianza? porque estamos hablando de una acusación grave fíjate que me llegaron de otras de otras teléfonos también me llegaron otras informaciones unos videos etcétera con números telefónicos algunas personas se pueden preguntar que ante una situación como esta se puede confiar en Luis Callejas como candidato presidencial si no hace el mínimo trabajo de corroboración de una denuncia que le llega te voy a decir que si yo estoy en peligro o le llega una noticia de que yo estoy en peligro yo prefiero que él corra primero a ver si realmente puede rescatarme a que se ponga a revisar si es cierto o no ya ese es un tema que obviamente fue de inteligencia del Frente Sandinista precisamente para que esto pasara ahora lo cierto es que esos muertos ahí están y lo cierto es y una pregunta para ustedes porque yo he tenido la duda vos tenés información porque fue confidencial quien sacó la noticia y son unas fotos de confidencial después de estos años los perpetuadores de esa masacre fueron procesados ¿sabes? todavía es un caso que quedó como muchos de los otros en un tema de impunidad pero al final de cuentas estamos aquí ante un candidato presidencial ahora que tenía que haber dado estas explicaciones al público porque al final de cuentas estamos ante un proceso electoral en el que él ya está corriendo agradezco que ustedes estén con nosotros acá en el programa los voy a volver a invitar para que sigamos discutiendo sobre este tema sobre la candidatura del diputado Calleja y bueno espero que la información sea abierta y que podamos mantener un diálogo constante muchas gracias Ana Margarita muchas gracias diputado muchas gracias por la invitación espero verte pronto así será